Con la realización del Encuentro Regional de Mujeres Clubes 4S de la Zona Sur y la Feria de Negociación de Consultoría de Promapime, se busca motivar a las mujeres a abrirse en el mundo de los negocios. Rafael Mesén, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Clubes 4S, dijo que se unieron con los proyectos del Programa Nacional de Apoyo a la Mediana y Pequeña Empresa para llevarla a cabo. De esta manera se invitaron también a funcionarios de diferentes instituciones para que se dieran articulaciones. Aquí estamos varias instituciones articuladas, principalmente CONAC 4S, que lo que hace es convocar a las mujeres, concientizarlas de las capacidades que requieren, no solo técnicas, sino de administración y negocios, para poder ser formadas en lo que es la gestión empresarial. Y PRONAMIPE, Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, que en articulación con CONAC, desde el nivel nacional, estamos en todo el país, prácticamente estamos trabajando en conjunto en 40 proyectos, y aquí más o menos unos 16 proyectos que finalizan hoy su formación. Estas mesas de negociación y exhibición de productores, precisó Mesén, es una ventana para que las mujeres salgan adelante. Con una mesa de negocios, con una mesa de exhibición de sus proyectos, para que las instituciones, de pronto, que requieren apoyarles más, como el INA, como el IMAS, como el sector cooperativo, puedan ver sus trabajos y podamos ya a partir de ahí darles la parte que sigue, que es la vinculación a mercado, también la legalización de las organizaciones como cooperativas o asociaciones, la parte ya de más capacitación en depuración de los productos, en el servicio al cliente, en manejo de las TICs, esa es la agenda que tenemos en Clubes 4S para los grupos de mujeres, ¿verdad? También les permite incorporarse al mercado concretando alianzas. En este caso se hizo especial para grupos de mujeres que han respondido, las mujeres realmente en esa capacidad de vincularse unas a otras y poder trabajar bajo cuatro principios básicos. Clubes 4S tiene los principios sentimientos, salud, servicio y saber.